Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Soy Francisco Ruiz una vez más Y aquí estoy de nuevo con todos vosotros Para presentarles la reviedad de un terminal Que hace prácticamente un mes que lleva en el mercado internacional Y es un terminal muy buscado, muy interesante Es un terminal de la marca Lenovo Marca que compró Motorola, como todos sabréis Y es el Lenovo K3 Note El modelo K50T5 Un sensacional terminal Que es de unas medidas de 152,6 milímetros Por exactamente 76,2 y tan solo 7,99 milímetros de grosor Es un terminal con acabados en plástico En el que cabe destacar su elegante, su atrevida tapa trasera En este caso de color, una especie de amarillo limón Tirando a dorado, ya que como veis cuando lo mueves tiene unos toques a dorado Y bueno, que cuenta con esta divertida, juvenil, tapa de color amarillo limón O una tapa de color blanco En cuanto a su pantalla, cuenta con una pantalla IPS de 5,5 pulgadas O sea, un estilo a phablet, como el Samsung Galaxy Note Y cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080 píxeles Todo ello con una densidad de píxeles de 480 píxeles por pulgada Que no está nada mal En cuanto a su aspecto exterior Cabe destacar que en este terminal Las conexiones, tanto el jack de 3,5 milímetros Como el conector micro SD O sea, micro USB Están en la parte de arriba en lugar de la de abajo Y los únicos botones con los que contamos Eso sí, puestos en un lugar muy estratégico Para que lo tengamos siempre a la mano Es el botón de bloqueo, desbloqueo o encendido Del terminal Y el botón de volumen más, volumen menos Ya os digo que nos queda a la altura correcta de la mano Para una correcta manipulación Bien, vamos a abrir el terminal Voy a bajar un poco el brillo Y como podéis ver, nada más empezar Cuenta con una capa de personalización propia De Lenovo Llamada Vive UI Bien, esta capa de personalización Como veis, contamos con los widgets Un montón de widgets aquí Para tenerlos a la mano Sin tener que entrar en los ajustes Y cuenta con la última versión de Android 5.0 O sea, este terminal ya viene con Lollipop Si nos vamos acerca del teléfono Y vemos device información Podemos ver como es el Lenovo K50T5 La versión de Android 5.0 Y la interfaz Vive UI Esta interfaz es una interfaz que cabe destacar Porque es una interfaz muy parecida a la del iPhone Es una interfaz que no cuenta O a la de MIUI Es una interfaz que no cuenta con cajón de aplicaciones Y todas las instalaciones que hagamos Nos van a aparecer en la pantalla de inicio Tenemos la opción de hacer carpetitas aquí Como yo he hecho Y bueno, poco más que hablar de la interfaz Esto que veis aquí Que no os gusta mucho la interfaz Y os echa un poco para atrás En la compra del dispositivo Esto es tan fácil como Irnos a los ajustes del dispositivo Y en la opción donde pone ajustes de pantalla En la parte que pone inicio Pues si instalamos otro launcher En este caso Google No Launcher Le decimos que sea el launcher predeterminado Como veis aquí Ya tenemos el Google No Launcher Como launcher predeterminado Esto es una cosa que ya os digo Que aunque las casas se empeñen En poner capas de personalización Nosotros en Android tenemos muchas oportunidades Para cambiarlas Bien, en cuanto a sus especificaciones técnicas Más pura y dura Vamos a abrir el test de Antutu Y vais a ver como cuenta con un procesador De 64 bits El MTK MT6752 O sea, un MediaTek Lleva una GPU Mali Test 760 Y es una GPU capaz de mover cualquier juego Android En este caso no he descargado ninguno Ya que la conexión a internet de mi casa Está hecha una mierda Va muy lenta Y no he tenido tiempo de descargar ninguno Como os digo Es una MTK6752 De 64 bits Y 8 núcleos a 1,7 GHz Ahí casi es nada En cuanto a la GPU Como os he dicho Es la Mali T760 Capaz de rodar cualquier tipo de juego Sin dificultad Contamos con dos cámaras Como es lógico La cámara principal de 13 megapíxeles Como podéis ver aquí Y a una resolución de 4160 x 3120 Y la delantera de 5 megapíxeles Y resolución 2880 x 1728 Tiene capacidad para grabar vídeo en Full HD Y una apertura focal de 2.0 Con un sensor Exmor RS CMOS Este es un sensor de Sony Que la verdad es que tiene unas fotos muy buenas Después lo voy a enseñar en la interfaz de la cámara Que es una interfaz muy sencillita Pero muy resultona Bien, si nos vamos a ver la información Que nos da este terminal Con tecnología de 64 bits Me voy a ir a Historia Y vais a ver como Nos da una puntuación de 45.334 puntos En Antutu Una puntuación más arriba Incluso o a la par Como terminales como el LG G4 Tenerlo en cuenta Es un terminal que por el precio de un Moto G Vamos a tener un terminal Considerado en especificaciones Como gama alta Un buen terminal Una buena pantalla Y unas buenas especificaciones Como veis Los tres que he hecho de Antutu Rondan entre los 45.334 En otro que hice Me ha sacado 43.913 Y en el otro 44.334 Así podemos decir Que va entre los 43.000 puntos largos A casi los 46.000 puntos Todo esto Sin realizarle ninguna optimización Ni nada por el estilo Voy a bajar un poquito más el brillo Como os digo Este terminal es muy interesante Su compra Porque cuenta con soporte de la comunidad ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a poder rotear De una manera muy sencilla Yo este ya lo tengo roteado E incluso he instalado El TWRP Recovery Esto nos va a hacer Que podamos cambiar La ROM muy fácilmente Ya que existe desarrollo Para este terminal Esto es una cosa Muy a tener en cuenta Ya que cuando Lenovo Decida seguir actualizado El terminal Probablemente podamos seguir haciéndolo Con ROMs de Paranoid Android CyanogenMod Etcétera, etcétera Es una de las opciones Que yo siempre me gusta decir Y que la gente Que se va a comprar Un nuevo terminal Este al tanto Este terminal ronda Los 150-160 euros Más gastos de envío Y tasas de aduana Se nos va a ir Alrededor De los 200 euros Y si tenemos suerte De que no se nos para La aduana Pues se nos podría quedar Por unos 180 euros Aproximadamente Yo os digo Que es un muy buen terminal Vamos a ver En cuanto a la En cuanto a la cámara La cámara es una interfaz Muy sencilla Y que va muy Pero que muy bien Vamos a hacer una foto Aquí de Andy Como veis Enfoca Y tira la foto Muy bien Ahora tengo un modo HDR Si cambiamos Y miramos Su parte De cámara delantera Como veis Vamos a echar una foto Tenemos unas opciones Muy interesantes En este cuadradito Las cuales nos van a permitir Tirar foto por voz Por toque O sea Al tocar en la pantalla Por temporizador O al mostrar la mano O parpadear O sea Simplemente Para hacer un selfie Tendríamos que hacerlo por voz Mostrar nuestra mano O incluso con un parpadeo Ya se iniciaría La cuenta atrás Para el selfie Aquí tenemos el modo belleza El cual Clicando en esta barra Ahora he cambiado La interfaz Clicando en esta barra Y manipulándola así Vamos a mejorar El rostro De la persona retratada Como os digo Es una muy buena cámara A la altura De terminales Gama alta Y lo que siempre os digo La cámara tiene Una resolución De 13 megapíxeles La trasera Y la delantera De 5 La trasera cuenta Con un doble flash LED Que va a hacer unas fotos En interiores Muy conseguidas Muy por delante De terminales Considerados como Gama alta Esto es una cosa Muy a tener en cuenta Ya que me ha dejado Bastante asombrado Este terminal Vamos a ver aquí Esta foto Ha salido un poco desenfocada Pero bueno Aquí tenéis fotos en interior Que le he hecho antes Al robotijo A Andy Y como veis Su resolución es muy buena Y aquí He hecho unas cuantas fotos En exterior Para que las podáis ver Como su resolución Es más que decente Fotos que tiran Muy rápida Con posibilidad De grabar vídeo En full HD Y la verdad Es que a las fotos En exteriores No se les puede pedir Más Ya que como veis Son unas fotos nítidas Son los colores vivos Claros Reales Y muy buena La interfaz de la cámara Nada más que decir En este sentido Como veis Aquí tengo más fotos Esta sería sin HDR Y esta sería con HDR Esta no la he enfocado Muy bien Aquí tengo fotos Ya de otras personas Pero bueno Ya os digo Que es una cámara Bastante Bastante resultona Para lo que Vamos a pagar Por este terminal Que ya os digo Que ronda entre los 150-200 euros Ya todo incluido Gastos de envío Y aranceles de aduana En el enlace del vídeo Voy a dejar O sea En la descripción del vídeo Os voy a dejar el enlace A una tienda online Donde Donde os Vais a poder comprar Este terminal Con una garantía total Y a un precio Más que económico Una oferta Que hacen exclusiva Para Android 6 Y que bueno Ya os digo Que en la descripción Del vídeo Y en el post de Android 6 Os voy a poner un enlace Para que comparéis Los precios De esta tienda Y si os apetece Comprar este sensacional Terminal Que desde aquí Android 6 Yo os lo recomiendo Ya que me ha asombrado Muy gratamente Bien Otras cosas Que tenemos que decir Son propiedades propias Valga la redundancia Que tiene este terminal Android Por ejemplo Aquí tenemos una opción No sé si la veréis bien Que se pone White Touch Esta opción Si la marcamos Que la acabo de marcar ahora Sería para dotarle De mayor sensibilidad A la pantalla Y hacerla válida Para el uso Con guantes Ideal para invierno Por ejemplo Cuando vamos con guantes Y queremos que nuestra Pantalla Android Del Lenovo Responda Y sea capaz De poder utilizarse Con guantes Otra de las opciones Que tenemos Voy a dejar Voy a subir un poco El brillo Para que os lo notéis Es al lado Que pone Night A Pro Esto es una opción Que nos pone Una especie de cortinilla Modo de filtro Para proteger nuestra vista Cuando estamos utilizando Nuestro Android Por ejemplo Cuando a la hora Que nos vamos a la cama Miramos las últimas noticias O por ejemplo Visitamos web Vemos Facebook Twitter Si la clico Veis como se Oscurece un poquito La pantalla Viendo O sea Con una especie De cortinilla Que le quita Claridad Que le quita luminosidad Lo veis Después en los propios Tuggles Tenemos la opción De vibrar Y sonido separada Esto significa Que yo puedo Poner como tengo Ahora mismo El sonido de llamada Y alerta A la par Que la vibración Simplemente desde aquí Desde los Tuggles Tenemos Flashlight Tenemos otra opción Muy interesante Que es Screenshot Que es para tomar Una captura de pantalla Pero podemos tomar La captura de pantalla A full screen O sea pantalla completa O tomar La parte Que nos interese De la pantalla Podemos bajar Vamos a Cancelar Y lo volvemos a hacer Para que veáis Como podemos tomar Una parte Ya lo por ejemplo Hago así Y tomaría Tan solo esta parte Ahora le digo Que Lo corte Y aquí tenemos La captura De pantalla Como veis Es una Un terminal Muy rápido Responde muy bien Que no se calienta Casi nada Y que cuenta Con opciones Muy Pero que muy Interesantes Otra de la opción Propia De las opciones Propias que cuenta Este terminal Es la opción De Ultimate Power Si clicamos aquí Nos va a avisar De que se está Inliciando La interfaz De Ultimate Power Y para que os lleguéis A la idea Es esta la interfaz Que nos va a quedar En el teléfono Una interfaz Muy parecida A la del Famoso ahorro Batería Del Samsung Galaxy S5 El cual nos deja Nuestro terminal El cual nos deja Nuestro terminal Con esta bonita Interfaz Tan oscura Tan minimalista El cual tan solo Va a poder recibir Llamadas de teléfono Y mensajes SMS Así como tener acceso A nuestros contactos Y a nuestro reloj Como veis En este modo De batería En este modo De super ahorro De batería El tiempo restante De la batería Sería nada más Y nada menos Que 54 horas Y 24 minutos Y la verdad Que yo lo he probado Y esto es real O sea con este Ahora tenemos La batería Al 91% Pues con este sistema De ahorro de batería Podríamos tener El terminal Prácticamente 3-4 días Ir en cuenta Que esto irá sumando Tal y como usemos El terminal O restando Depende de la caña Que le demos O tengamos la pantalla Como yo ahora la tengo Permanentemente encendida Y nos va a durar El terminal Varios días Si por ejemplo Lo ponemos Cuando tenemos Un 30 o un 20% De energía Si por ejemplo Con el 20% Nos van a quedar Un par o tres de horas Útiles De la vida Del terminal Al llegar Este modo Al 20% Por ejemplo Nos va a quedar Cerca de las 20 horas De uso O sea es un modo De emergencia Para cuando estamos Por ahí Y no tenemos Por oportunidad De cargar el terminal Es decir Vamos a hacer Que la funcionalidad De mandar Mensajes SMS Y recibir llamadas La pueda usar Durante más tiempo Es decir Si el terminal Con un 20% De batería Y con el uso Que le dais Se va a agotar La batería En tres horas Si activáis el modo Con el 20% Va a durar La batería 14, 15, 16 horas Prácticamente Para aguantar El llegar a casa Y ponerlo A cargar Ya os digo Que es una opción Muy interesante Para quitarlo Simplemente Le daremos a la X Y nos avisa Que se va a quitar Y ya está Simplemente se va a quitar Y esto que me sale aquí No os preocupéis Es mi conexión Con Android Wear Que lo tengo desconectado Y por eso me dice Que si me quiero conectar Pero no es nada Después tenemos La ayuda A la oro de energía El cual nos va a limitar Con pantalla encendida Va a limitar El uso de datos Y no sé qué historia más Véis que pone aquí Ahorrador de energía De reserva Donde vamos a permitir Las aplicaciones Que queremos Que se queden Rodando en segundo plano Y recibiendo datos Y elegir Qué aplicaciones No queremos Que se nos quede Rodando en segundo plano Simplemente marcando aquí Si marcamos Por ejemplo Quito Mega Pues cuando salgamos De aquí Mega No se va a quedar En segundo plano Solo se van a quedar Las que nosotros elijamos Y también es un Es una ayuda Para el ahorro de energía Aunque ya os digo Que El El más Excepcional O sea El más A destacar Es el ahorrador De energía Mejorado Este ahorrador de energía Desde aquí Interruptor inteligente Le vamos a decir Que por ejemplo Por la noche A la hora que nosotros queramos Desde las 12 de la noche Hasta la noche A la mañana Se auto Se encheque De manera automática Ese ahorrador De energía inteligente Que os he comentado Que sería El Parecido Al Samsung Galaxy S5 Al PowerSide Mode Como veis Es una opción Muy interesante Y que me ha dejado A mi Muy Pero que muy satisfecho Que venga incorporada Aquí En un terminal De la casa Lenovo Vamos a quitarlo de nuevo Ya lo hemos quitado Y bueno Seguimos con los problemas Del Android Wear Como os digo No lo tengo conectado Y es lo que pasa Bien Como veis En cuanto a la batería Nos va a dar Un resultado de batería De unas 4 horas De pantalla Se acerca bastante A las 4 horas de pantalla Todo ello Con unas 18-20 horas Sin cargar el terminal Ya os digo Que si vais restando Uso de pantalla Por ejemplo Si nos quedamos En 2 horas de pantalla El terminal No va a durar Muy bien Todo el día Todo un duro día de trabajo Un día fuera de casa Sin mayores problemas Ya que como os digo Cuenta con una batería De 3000 Miliamperios De polímeros De iones de litio Es una batería Que ya os digo Que para un uso Moderado del terminal Nos va a aguantar Perfectamente El día de uso Que más decirle Que el terminal No se si me ha olvidado En las especificaciones Cuenta con 2 GB De memoria RAM Y cuenta Con soporte Para tarjetas Micro SD A la vez Que cuenta Con conectividad Lo vamos a abrir Ahora Voy a Vamos a abrir La tapa Cuenta con Conectividad Para dos tarjetas Sim Y micro SD Esto es muy importante Ya que en Android 5.0 Nos permite mover Aplicaciones A la SD Y la memoria Interna de almacenamiento Es de 16 GB De los cuales Quedan libres Casi 12 Para instalar Aplicaciones Y multimedia Guardar fotos Música Etc Pero es una memoria Interna Sin particionar Muy importante 2 GB de RAM Dual SIM Pero sin la molestia De que nos avise Como en otros terminales De marcas chinas Que cuando no tenemos La segunda SIM Instalada Nos queda una notificación Persistente En la barra de notificaciones Esto a mi me molesta bastante Aquí en Lenovo No te lo avisa Aquí en Lenovo Tú pones una SIM Y ya el teléfono Funciona como Con una única SIM Sin tener la molesta Notificación De que La segunda SIM No ha sido Instalada Esto es muy importante Ya que a mi Esa notificación Que en muchos terminales Chinos Se queda persistente Y no hay manera Por mucho que la elimine Vuelve a aparecer Aquí en Lenovo K3 Note No sale Y lo dicho La enorme batería De 3000 mAh Que nos va a permitir Una autonomía Excepcional De este terminal Llegando a 20 horas Con 4 horas De pantalla Y bueno Lo dicho Un terminal Que yo desde aquí Os recomiendo Tanto por su diseño Como por su estilo Como por sus especificaciones Vamos a acabar poniendo Un vídeo Del canal de Youtube De Android 6 Vamos a entrar al Debe decir que Me ponga Google No Launcher Por defecto Y vamos a poner un vídeo Para que os deis cuenta Como va El sonido Como reproduce vídeo Etc Nos vamos a ir al canal De Youtube De Android 6 Para que Os podría llevar Algún vídeo musical Pero de esa manera Google Me banea El vídeo Y no es plan De que me lo bane Bien Vamos a ir a Mis suscripciones Y vamos a ver Que sale por aquí Como veis La interfaz es muy fluida Es Impresionante Vamos a poner este vídeo Y ahora me voy a callar Para que veáis Voy a dejarlo encima de la mesa Lejos de perder sonido Al dejarlo encima de la mesa Al tener altavoz Justo en la parte de atrás Tiene como una especie De hueco Entre el altavoz Y la tapa Que lo que permite Es que Cuando tú Apoyas el altavoz En la mesa En una superficie plana Incluso suene Más claro Y nítido Esto es muy importante Y no sé si Lo vais a poder notar Vosotros Desde vuestras casas Voy a subirlo Como veis Se cruza Incluso Un poquitín más alto Y más nítido Si bien os tengo que decir El volumen Lo tengo puesto a tope Y no es una De las virtudes De este terminal Si hay alguna pega Que podamos Decir De este Lenovo K3 Note Es que El nivel de volumen A su modo máximo Deja bastante Que desea No es de los Mejores Que hayamos podido Encontrar Y en ambientes ruidosos Pues nos va a costar Incluso Escuchar Un tono de llamada Entrante Aunque ya os digo Eso Lo vamos a solucionar Muy fácilmente Por ejemplo Instalando otra ROM Ya os digo Que en otro próximo vídeo Os voy a enseñar A instalar Una ROM Desde el Recovering Modificado Voy a hacer un tutorial Para enseñarles Se ha cortado el vídeo Por la cámara El tope De minutaje De grabación de vídeo De una cámara Semi-reflex Pero bueno Lo dicho Que en otro tutorial Os voy a enseñar Como flashear El terminal Como instalarle Hacerle ROT E instalarle El TWRP Recovery Y ya en otro vídeo Os voy a enseñar Como flashear Una ROM cocinada En este Lenovo K3 Note Aprovechando El recovery El Tanguy Project recovery Que instalaremos En otro vídeo Para mi La solución O sea Lo peor que tiene Este terminal Es el volumen Del audio No la calidad Del audio Sino El volumen Del audio Pero Esto lo podemos solucionar Ya os enseñaré A hacerlo en otro tutorial Por ejemplo Yo he instalado Player Pro Y desde O sea Player Pro Yo me he instalado No me venía la opción De Dolby Atmos Propia de Lenovo Me he instalado La aplicación Dolby Atmos Y simplemente Desde esta aplicación Dolby Atmos Y marcando Esta casilla Que pone Volumen Leveler Ya se ha duplicado El volumen Haciéndolo El terminal Funcional Incluso Como os he dicho Antes En ambientes ruidosos En plena calle Dentro de un bar Dentro de un centro comercial Entre marcar la opción De vibrar Y esta opción Activada El terminal Ya si que se escucha Cuando te llaman Cuando tienes un tono De llamada Lo único es eso Que tal y como Lo sacamos de la caja Y ponemos el volumen Al máximo Nos llevamos una pata Allí En donde más nos duele Ya que Vemos que Claramente El volumen Es insuficiente Ya os digo Dentro de lo malo Pues tenés solución Sin ni siquiera Rotear el terminal Simplemente instalando La aplicación Dolby Atmos Esta que os digo Una vez roteado El terminal La instalamos Y si ya no queréis Instalar el recovery Ya habéis solucionado El problema del sonido Por lo demás Lo más importante De decir este terminal Su autonomía Su calidad de pantalla Su calidad de cámara fotográfica Su procesador Que es muy fluido Y muy potente Y sobre todo La posibilidad De poder instalar ROMs cocinadas Ya que Detrás de este De este terminal Hay una gran Comunidad Android La posibilidad Gracias.